Hacho cabrón, mira la títera esa que je puta se ve Hoy le voy a hablar sí o sí Cabrón, pero tú sabes lo que hay con ella La tipa experimenta con bebida y sustancia Estimienta y arrogancia, cero importancia Piquete y elegancia Pa' los peliculeros poca tolerancia No puedo resistir sus curvas Muy exagerado, una cintura absurda Criatura nocturna, se cree que tiene azúcar en la vulva A su belén Baby, no te ves bien Solo quiero conocerte Dame bray pa' convencerte Que soy diferente a los demás Baby, no te ves bien Solo quiero conocerte Y confesarte Que eres tan diferente a las demás Diferente a las demás Baby, no te ves bien Diferente a las demás Siempre llegas a la disco con un cuervo de amistades Abrazando a una lesbiana acompañada de homosexuales Cogen pa' la barra lo demás ya tú lo sabes No estás pendiente a nadie que le joda los planes Ella es lo de ella y yo es lo mío Algo normal Pero me percaté que no dejaba de mirar Mucha sonrisa me comenzó a retar Entre una cosa y la otra me le pude acercar Para qué tal le invito un trago Mi nombre es Yeti Voy a hablarte claro Me encanta como ese traje se ajusta Y la realidad es que me gustas Dímelo Para qué tal le invito un trago Mi nombre es Yeti Voy a hablarte claro La música es quien tiene la culpa Y quiero hacerte una pregunta Baby, no te ves bien Solo quiero conocerte Dame bray pa' convencerte Que soy diferente a los demás Baby, no te ves bien Solo quiero conocerte Y confesarte Que eres tan diferente a las demás Me agarró por la cintura y a la pista me llevaba De un al oído ella me susurraba En la rutina y las relaciones la cansaba Y ahora con gente de ambos sexos vacilaba Una atracción a la sensualidad Quería novia y novia Qué casualidad le interesaba Un triángulo amoroso entre ella y Betty Un par de botellas y el Yeti La tipa experimenta con bebida y sustancia Estimenta y arrogancia Cero importancia Piquete y elegancia Pa' los peliculeros poca tolerancia No puedo resistir sus curvas Muy exagerado Una cintura absurda Criatura nocturna Se cree que tiene azúcar en la vulva Súbile Baby, no te ves bien Solo quiero conocerte Dame bray pa' convencerte Que soy diferente a los demás Baby, te ves bien Solo quiero conocerte Y confesarte Que eres tan diferente a las demás Diferente a las demás Baby, a las demás Diferente a las demás Baby Baby, una historia basada Oye En hechos de la vida real Tú sabes Porque hoy en día se ve de todo Y hay que estar bien ready Y hay que estar bien ready Pregunta Pregunta Gracias.